Música Hoy también, orando y cuando el Espíritu sonda realmente lo hace de una manera impresionante. Hoy, orando y mientras preparábamos y demás, pensábamos cómo decirle a los demás por qué soy ICM. Nuestra dificultad era cómo contarle a los otros, cómo mostrarle a los otros por qué soy ICM y darles una razón para ser ICM. De hecho, ya hemos armado un montón de campañas en función de esa idea inicial. Y mientras veníamos trabajando en esto, ICM Global, larga la campaña global de ICM, que se llama CICM. Nosotros pensábamos, ¿por qué soy ICM? Y ellos nos decían CICM. Había una comunión tan grande entre lo que estábamos queriendo expresar, inclusive en imágenes en las cuales terminaban diciendo CICM por qué, y un montón de razones para por qué sos ICM, que realmente nos impresionamos cuando Dios empieza a soplar, cómo empieza a poner en el corazón el mismo fuego ardiendo y llegando a la misma dirección. Y es así que trabajando con varios maestros que hay dentro, miren, realmente Dios ha sabido escoger a quienes están dentro del ministerio. Tienen condiciones y capacidades increíbles cada uno de ellos, ¿eh? Y las aportan de una manera que siempre les digo, me llevan en la cresta de la obra. Voy surgiendo encima de ellos. Porque la verdad que me llevan ahí arriba entre un montón y es increíble lo que se puede llegar a hacer con ellos. Y así surgió esta campaña de por qué somos ICM, que en realidad nos pusimos en marcha con la de CICM, que es algo a nivel global inculturándola, ¿sí? Entonces hemos largado algunas imágenes que ustedes han visto, pero que las vamos a ir retomando aquí. Esta es la global, una iglesia radicalmente inclusiva, y CICM. Como verán, representadas todas las opciones de vida, todas las edades, todas las culturas, todo esto, si deseas, es ICM. No hay restricciones, nadie puede quedar fuera, ni el anciano, ni el niño, ni el inmigrante, ni el local, ni el de cualquiera de las opciones de género. Que en realidad eso para mí ya ni siquiera quiero mencionarlo, porque es como redundante volver al mismo, cuando hay muchas otras opciones mucho más fuertes que tengo que empezar a luchar para generar conciencia. Creo que tenemos que hablar del tema de violencia de género, creo que tenemos que empezar a hablar del tema de la soledad de los ancianos, creo que tenemos que hablar del tema de los indígenas, si hay muchos otros temas que a nosotros no nos están importando y que hoy tienen que rodar, como nos peguen el cuero, nos vamos a ir a defender. Pero esto nos tiene que rodar en el cuero. ¿Pásale lo que es? Donde algunos ven pecado, yo veo en mi familia. CICM, haz justicia. Este es el horizonte del ICM, la justicia. No justicia por mano propia, sino ponernos al frente de cualquier reclamo por derechos legítimos, nosotros estaremos así apoyando, al lado de la justicia siempre. El amor no tiene barreras de sexo, edad, raza o región. CICM, sé único. Sé único. No necesitas estar dentro de la estructura heterosexista, no necesitas ser alto, bajo, rubio, tonto, hueco, no importa. Sé vos. Lo mejor es que seas vos. La otra vez estaba viendo un episodio repetidísimo de aquí en una serie que pasan por Fox, de una secundaria, donde trabajan toda la temática de la discriminación del público. Entonces, en este grupo que es el coro, van a caer todos los marginados de la escuela. La negra, la gorda, la china, la latina, el gay, el inadaptado. Todos van a caer al coro porque no hay otra opción dentro de la escuela para que ellos se vayan encontrando. Y es la historia de cómo van a encontrar su lugar, no solo en la escuela, primero en el grupo, después en la escuela, sino en la vida, cómo van armando sus proyectos. Y estos chicos que ya tienen muchos años, ayudan a otro chico que tiene una voz espectacular, muy gordito, muy grandote, y que él tiene una imagen de sí mismo, imagínense, negro, grandote, gordo, y la imagen de sí mismo que tiene él es femenina. Y es la voz del coro contrario a ellos. Y este chico va a hablar con estos otros y le dice, ¿qué hago? Yo quiero salir a cantar en la escena, pero quiero dar lo mejor de mí. Yo soy médico, porque él se llama el único. Porque entiende que el mayor que los merece, porque es tan raro. Y los chicos le dicen, sé vos. Sé vos. Nunca interpretaron que ser vos iba a ser lo que el negrito iba a terminar recibiendo. Cuando se abre el escenario, el negrito es el trajetivo de punta a punta, todo uno está con el negrito, y bailando y cantando. Y está en Wyoming, que es una ciudad que es bastante conservadora en Estados Unidos. O sea, el jefe del coro se quería matar, porque los bajaban directamente. Pero fue tan impresionante el canto. La letra que utilizaron en la canción, porque utilizan las canciones que todos conocemos, pero las contextualizan. La letra fue impresionante. Lo que ese chico bailó y cantó fue impresionante. Que cuando el negrito cantó, todo el mundo se paró a aplaudirlo. Y reconoció su individualidad. Reconoció que era único. Como cualquiera de nosotros es único. Por lo que es, como es, es único y valioso. Y ese es el principal mensaje. No puede ser que si sos esto, Dios te ama. Si sos no, Dios te ama porque sos único. Seas chino, oriental, gay, mujer golpeada, sos único. Y Dios te ama porque sos único y porque te hizo único. Dios no hace dos veces la misma cosa. Nunca repite. ¿Sí? Entonces, ese mensaje de ser único es importantísimo. Porque me da un testigo. Porque a veces saben que Dios se tomó tiempo para mí. Me pensó bonito, especial, capaz, sobresaliente. De hecho, no hay nadie por encima mío. Porque soy único. No puedo competir con el otro. Por eso no puedo competir ni menos, ni más. Soy único. No estoy en una carrera con otros. ¿Por qué? Porque soy único. Entonces, yo comparto caminos. Entonces, yo compito. Entonces, este mensaje tiene que ser especial. Y este mensaje, ya retomamos un poco lo que es la militancia en el GVT, pero contextualizada. Ya basta de capital. Ya basta de que esto, lo otro. A ver. Los están matando. Y los tipos salen a expresarse. Y allí los están matando. De hecho, hasta hace poco descubrieron a los chicos que tenían relaciones y los sacaron de espudos atados, azotándolos a pasear por el pueblo. Esto está pasando. Entonces, eso tiene que acabarse. Pero, ¿cómo se va a acabar esto? Hacé comunidad. Hacé comunidad. No somos francotiradores. No nos largamos por la nuestra. Nosotros nos movemos como comunidad, bajo decisiones de comunidad, estructuras de comunidad, porque es la mejor forma de estar seguros de que estamos haciendo la cosa lo mejor posible. O que nos salgan mal. Pero la hemos orado juntos. Donde dos o tres estén reunidos, desde ahí estaré yo. La hemos decidido juntos. La hemos soñado juntos. Hacé comunidad. Comunidad no es una amalgama donde no nos reconocemos que estamos todos tan mezclados que nadie sabe quién es quién. No, no. Comunidades cada uno aporta su unicidad. Lo único. Y sigo siendo únicos. ¿Sí? Y tenemos la nueva página web que va a estar a partir de febrero. A partir de febrero. Que ya sería www.isemigafiantina.org. O-R-G. Nos define como organización y no como entidad comercial. Que era la punto com que teníamos. Seríamos una organización. Y finalmente esta va a ser la jornada. Se va a ir renovando las fotos sobre las novedades y demás. La jornada de la página. Donde ustedes van a tener aquí un montón de accesos para formación. Necesitamos información de los ministerios. Por favor, ya empiecen a pasarnos información de los ministerios. Sí. Lo que le pedimos a los ministerios es que dentro de la página K, el ministerio va a tener su propia sección. Por ende, ese ministerio es toda la información que vamos a subir. Ahí es exclusiva de lo que nos entreguen los ministros. O sea, no es material que que la página en sí. Es una página de todos. Que la hacemos todos. En el rincón superior, mirá que en ese 3 de febrero, Alberto, juntada de tapitas. La idea es que en ese rincón siempre podamos poner qué es la actividad más importante que es la que viene. No importa de qué ministerio. Lo que sí necesitamos es que cada ministerio y la casa de laicos brinden la información, nos vayan acercando entre los dos próximos domingos, para que aquel que entre de afuera encuentre que ICM en Argentina está haciendo cosas. Y que los ministerios en sí, de forma independiente, pero a su vez se cumplieran, comparten los dos próximos domingos. Por eso es lo que es importante que cada ministerio, y con la otra obra, la compasa, nos envíen la información para poder empezar a dar. Por ejemplo, en música, las canciones que vamos trabajando nos dijo lo mismo, con letras, con tonos o demás, podemos irlas subiendo a cada página. Que cualquiera de ICM o cualquiera que no sea ICM pueda recurrir y tener allí información de que está trabajando el ministerio. Por ejemplo, el ministerio de Oración, que pueda tener una parte donde puedan subir intenciones para que tengan los domingos para orar por personas de todo el mundo, que puedan poner allí sus intenciones. El ministerio de Comunión Cristiana, podemos subir allí los deseos de, a ver, hemos realizado tales y tales cosas, o vamos a hacer una que otra cosa, o vamos a festejar tal cumpleaños. O sea, y poder ir subiendo todas estas novedades allí. Disiculado y Educación Cristiana, allí podemos empezar a subir las formaciones que se vayan trabajando para poder, tal vez yo no puedo ir, pero puedo subirme a la página y puedo estar trabajando toda la formación con todas las cosas que voy necesitando. Evangelización, todas las tareas que vamos haciendo. Y Social Cristiana, como el caso de las tapitas, por ejemplo, ir viendo todo lo que tiene programado para el CV este, o qué prioridades tiene, o qué necesidades, cosas que todos vamos conociendo en la dinámica de los ministerios. Pero también va a estar, novedades de ICM Global, los calendarios que hemos trabajado en el equipo de servidores para el servicio para el año. Y bueno, acá en la portada irán apareciendo fotos o imágenes de lo que, qué sé yo, si en la fiesta de ICM van a aparecer allí, se van a subir fotos, novedades, y se van a subir campañas que vamos realizando también, o que sean campañas a nivel nacional o internacional por determinados temas. Como en esta, por ejemplo, que salimos con el tema de la trata de blancas. Este es un tema en el cual tenemos que empezar a orar mucho, que trabajar mucho, porque hay esclavitud. ¿Sí? No solamente no me reconocen un derecho, no. Hay esclavos y esclavas sexuales, sobre todo esclavas sexuales. ¿Sí? Y tengo que tomar cartas en el asunto. Esta se ve la página, esta se ve la portada, sobre todo, por lo menos para este año, con el lema de CICM. Les pido a todos los ministerios y a todos que nos pongamos a internalizar por qué soy ICM y empezar a ser ICM. Ser ICM. En cada una de nuestras situaciones comunitarias o personales. CICM. Empezar a defender los derechos humanos allí donde estén siendo caídos. Donde haya un hermano que esté necesitando CICM. ¿Sí? Es más, nuestra consigna personal tendría que empezar a hacer, desde el feminismo, CICM. Como lema, como recordatorio. ¿Sí? 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 Gracias. 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 Gracias.